Estaba yendo rumbo a su colegio, el delincuente en moto ha pasado y le ha abierto la mochila y le quitó el celular dentro de la mochila. Vino con revólver. Información en vivo desde la urbanización Fiori. Y estamos en el distrito de San Martín de Porres, que se ubica dentro de los 10 distritos más peligrosos de la capital. Recordarás Manuel que en el 2019 en la urbanización Fiori se encontraron los restos cercenados de dos personas en este hostal llamado Señor de Cipán, que pese a que fue clausturado en aquella época, continúa funcionando, aunque se han colocado bloques de cemento en ambas puertas, los propietarios de este lugar siguen operando clandestinamente. Y no solamente es este hostal, sino una gran cantidad de hostales clandestinos ubicados en este punto. Pero además de ello, de la prostitución clandestina, los vecinos están denunciando el tema de la delincuencia. Precisamente en la avenida donde nos encontramos, en la cuadra 2 de la avenida Miguel Grau, los vecinos precisan que hace tres o cuatro días, un menor de edad, un escolar, fue asaltado con un revólver cuando se dirigía a su centro de estudios. Y vamos a conversar rápidamente con una vecina para que nos cuente qué es lo que sucedió. Señorita, buenos días, un escolar fue asaltado recientemente con un revólver. Sí, hace cinco días que ha sido asaltado, estaba yendo rumbo a su colegio, el delincuente en moto ha pasado y le ha abierto la mochila y le quitó el celular dentro de la mochila. Vino con revólver. Vino con revólver y... Pero ¿cómo es la delincuencia por acá? Porque esto me imagino tan solo parte de todo lo que ustedes tienen que vivir todos los días. Todos los días hay bastantes venezolanos que pasan por acá así de mal vivir o también paran robando así en moto. Tú pasas y ya te arranchan el celular y ahora más que nada te roban con pistola. Ya no es que te arranchen. Al niño le han robado con pistola y todavía le han tenido que abrir la mochila para que le busquen el celular. Que hay niños llorando. Y afuera de su casa no han robado otro que ahí vive el niño. Afuera de su casa. Su colegio está al frente. Acá por ejemplo vemos que hay gran cantidad de hostales. Muchos vecinos también nos hacían... Recalcaban de que la originación de hostales en esta zona ha contribuido también al tema de la delincuencia por acá. También tiene mucho que ver. Demasiados hostales está ahí. La delincuencia está... ¿En esta zona? Demasiado. ¿Cómo ha estado en emergencia recientemente? ¿Ustedes vieron algún cambio en cuanto al tema de la seguridad acá en San Martín de Porres? No, todo está igual. Todos los días hay robos. Ahora, ¿desde qué ha pasado eso del niño? Y por acá también vuelve tan robado. Los policías de rato en rato en rato en rato están rondando y todo eso. Su patrullero. Y todo eso, Manuel, pese a que nos encontramos a media cuadra de una caseta del Serenazgo de San Martín de Porres, que en estos momentos además, Manuel, se encuentra vacía. No hay personal al interior. Hay que recalcar también, Manuel, que hace un año y medio un equipo exitoso, exactamente mi persona, también fue asaltada en este mismo punto, frente a la caseta de Serenazgo de la Municipalidad de San Martín de Porres. Habían cámaras de seguridad que poco y nada ayudaron para capturar a los delincuentes. Un menor de edad ha sido asaltado con un revólver en la puerta de su casa, ya lo hemos escuchado, pero esta es una constante aquí, en este distrito. Muy exitosa. Recordamos nuevamente, ubicado dentro de los 10 distritos más peligrosos de la capital. Exitosa, pero en Lima, 95.5, en julio, la voz era paz. En exitosa, tribuna vecinal.